¡Suscríbete al canal! ¡Eh, mi bebé! Oye, papá, ¿los boxeadores ganan mucho dinero? Los buenos sí. Pues yo no entiendo. Siempre nos dicen en la escuela y en la casa que es malo pelearse. Y a los boxeadores que se pelean, hasta en la tele, los felicitan, le pagan y hasta los ama la gente. Y los ponen de ejemplo para que la vea la juventud. ¿Por qué? Ay, chiquito, hombre, ay, que le contestaré, no le contestaré. Ay, ya me metió en un problema. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Mira, es que los boxeadores pelean para divertir a la gente. Pues cuando yo me peleo, mis compañeros se divierten bastante. Y aún así, me castigan. Bueno, pero es que los boxeadores pelean por deporte. Ah, entonces le puedo romper la boca a cualquiera, siempre y cuando sea por deporte. Ay, chiquito, hombre, ¿pero qué preguntas haces? Pues no sé, hombre, ay, ¿qué le contestaré o no le contestaré? Bien, 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 bien. Pues yo creo que si es por deporte, sí se va, leyito. Qué bueno, porque mañana te van a llamar de la dirección de mi escuela. ¿A mí? ¿Yo qué hice? No, tú no, yo. Le pegué a Contreras, le dejé un ojo moro. Ay, chiquito, pero eso no está bien, ¿pero por qué le pegaste? Porque yo estaba de deporte. ¿Cómo que tú estabas de deporte? Sí, yo estaba de deportero y el delantero. Y bola. Ay, chiquito, hombre. Bien, hijito, chiquito. Es la hora del entrenamiento. Áorale, entonces, ¿chobre o no chobre? Ay, yo me voy a meter. Vino. Espera, espera. ¡Cállate, vamos! ¡Jito, Jito, Jito! ¡Vale de deporte a tu madre! ¡Vale de deporte a tu madre! ¡Vale de deporte a tu madre! ¡Vale de deporte a tu madre!